Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, residentes de la colonia Valderrama comentaron a Expreso 24 séptimos el mal estado de la calle Benjamín Muñoz, entre 12 de octubre y 14 de abril, donde grandes baches se encuentra esparcidos por la vialidad. Los afectados comentaron que utilizan materiales como tierra y escombro para rellenar los huecos pronunciados, pues con el paso de los automóviles tienden a agrandar su tamaño. Desde el año pasado está igual y lo han venido rellenando con tierra, más adelante lo rellenaron porque estaba peligrando todo esto, es pura tierra todo este pedazo, ya tiene tiempo desde las lluvias pasadas quedó así, comentó Gustavo Gutiérrez Cimbres, vecino de la colonia Valderrama. Arreglaron entre comillas está, 12 de octubre, y supuestamente iban a arreglar aquí pero no más rellenaron este pedacito y aquel, pero todo lo demás lo dejaron igual, describió Diana Salcedo Aranda, colona afectada. Esperan que pronto la calle Benjamín Muñoz pueda ser reparada en su totalidad. Detallaron que es muy difícil poder transitar por la vialidad por el mal estado en que se encuentra. XPMJY FRMAY, 2018 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.